Y da inicio al partido Rayos de Esme contra el equipo de Loboswap A la yarda 20 saldrá el equipo de Rayos Rayos de Esme contra el equipo de Rayos Y es cuarta oportunidad va a despejar el equipo de Rayos Rayos de Esme contra 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 el equipo de Rayos Y consigue la primera mutación de la noche el equipo de Lobos de la BOAP. Vendrá a jugarse el intento de punto extra. La patada es buena, el marcador se coloca a 7 puntos para Lobos, 0 para Rayos. ¡Venga, Yosuf! ¡Venga, Yosuf! ¡Venga, Ritchi! ¡Es tuyo, Ritchi! ¡Vámonos, Ritchi! Y es la segunda serie ofensiva del equipo de Lobos. Tiene mucho tiempo el mariscal. Sale por piernas. Consigue el primero y 10. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien pesado! ¡Banana! 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 ¡Banca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Manos por dentro ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cuáles se han sus located aquí! ¡Venga alguien! ¡Venga alguien! ¡Que vienne, águila! ¡Venga alguien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Defensa adentro! ¡Defensa adentro! ¡Defensa adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ...bieron la decisión, pero este es el nivel de buena vida. Tenemos que estar... ¿Queda claro? ¡Gracias! ¡1, 2, 3! ¡Muy bien! ¡Díguelo! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos por el señor puesto! ¡Díguelo! ¡Díguelo! ¡Gracias por ver el video! 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 Y consigue 6 puntos más el equipo de Lobos Poniendo el marcador 20 puntos para Lobos Cero para Rayos El punto extra es bueno 21 a 0 se coloca el marcador ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cállese! ¡Joy! 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 ¡Por fuera! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga a mí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los Parks! ¡Bien hermanos! ¡Bien hermanos! ¡Bien hermanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Sí, 29! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!